Dos extranjeros que presuntamente se dedicaban a robar turistas en el centro de Quito bajo la modalidad de mostaceros fueron detenidos por la Policía Nacional. Los indicios recabados permitieron a las autoridades deportar a los sospechosos a su país de origen. Bajo la fachada de buenas gentes y transeúntes amigables, los sospechosos hacían de las suyas con cuanto turistas se les cruce por su camino. Los tres compinches dos hombres y una mujer se dedicaban a robar billeteras, documentos y objetos a ciudadanos en el centro de Quito bajo la modalidad de mostaceros. Consiste en que estos ciudadanos manchan las prendas de los turistas extranjeros y se acercan y les abordan dos ciudadanos varones y una mujer con el fin de limpiarles y ayudarles a los turistas. En esa distracción lo que causan es el hurto de sus pertenencias, especialmente lo que son tarjetas de crédito. Siete meses de investigaciones tenían a los agentes de la Unidad de Turismo de la Policía Nacional tras los pasos de esta banda. Según las autoridades, el modus operandi de los sospechosos los vincularía en al menos 40 hechos delictivos en el casco colonial de la capital. Tenemos alrededor de 45 casos en el año 2023 y lo que va del año tenemos alrededor de 42 casos. Han realizado consumos altos de las tarjetas de crédito vía online por parte de estos ciudadanos de esta banda, llegando en un evento incluso a tener un consumo de hasta 25 mil dólares. Como indicios de su actividad delictiva, los gendarmes encontraron en su poder un mapa de Quito que aparentemente utilizaban para engañar a sus víctimas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Dos de los ciudadanos tenían antecedentes con respecto a este mismo tipo de delito de tres veces anteriores el uno y dos veces anteriores el otro ciudadano. Ante dicha situación, las autoridades migratorias procedieron a la expulsión de los sospechosos bajo el artículo 143 numeral 7 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde se establece que una persona puede ser deportada del territorio ecuatoriano en caso de incurrir en ocho posibles faltas, entre las cuales está el cometimiento de delitos cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años, informó Mauricio Sánchez.